Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la Black Magic Pocket Cinema Camera 4K. Hola que tal como están José Luis Sáenz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Antes que nada feliz año, muchas gracias por seguir viendo CineGital.tv. De nuestros mejores deseos para todos ustedes y su familia. Y bueno, como pueden ver, estrenamos set, estrenamos nueva programación. Obviamente un set muchísimo más funcional de todo lo que hemos estado utilizando con anterioridad. Con la finalidad de crear más y mejor contenido para todos ustedes. Y bueno, el tema del día de hoy de que vamos a platicar. Vamos a platicar acerca de este equipo que tengo aquí. La Black Magic Pocket Cinema Camera 4K. Este equipo, como todos ustedes saben, se presentó en NAB. De hecho, mostramos durante nuestra cobertura de NAB esta cámara. Y es una cámara que ha generado muchísimas expectativas entre la gente por su funcionalidad, por sus características y por su bajo precio. Entonces, decidimos comprarla. Este equipo es de nosotros. Lo pagamos y todo esto. Y originalmente lo íbamos a recibir, se suponía a principios de diciembre. Sin embargo, está sobrevendido en todos lados. Tarda un poco más en que nos llegara. De hecho, nos llegó hace más o menos como una semana. Y entonces empezamos a trabajar con él. Hemos hecho muchas pruebas. Hemos estado haciendo ciertas cosas. Así que vamos a compartirles nuestra experiencia. Vamos a ir platicando acerca de las características del equipo. Lo que se requiere, que son muchas cosas. Lo que se requiere adicional a la cámara. Las características del equipo y todo esto. Lo que se requiere en términos de accesorios para cámara. Así como lo que se requiere para efectos de postproducción. Vamos a empezar con las características de la cámara. ¿Por qué es una cámara tan interesante? Es una cámara que cuesta $1,295 dólares. En el caso de nosotros, la compramos simplemente aquí en México. Y simplemente la tiene al mismo precio que en Estados Unidos. $1,295 más el impuesto. Entonces, suponemos que en todos los demás países debe de ser algo similar. Obviamente, el Pocket no tiene nada. Es una cámara bastante grande. Mucho más grande que una A5D Mark II, por ejemplo. Mucho más grande que una Sony A7S2 o A7R o una A7III o una GH5. En fin, es mucho más ancha, mucho más grande. Pero es ligera en términos de peso. ¿Qué características tiene que la hacen muy interesante? La primera de ellas es que graba en ProRes, en distintas variantes, desde LT, 4.2.2, Proxy y HQ. Y también graba en Cinema DNG RAW. Ya sea descomprimido o con compresión 3.1 o 4.1, dependiendo de los ajustes que nosotros querramos, hasta en 60 cuadros por segundo. Esto en HD, en Ultra HD y en 4K DSi, que es el modo para cine. Entonces, esto lo hace súper atractivo. Es una cámara que, a diferencia de la Pocket original, recordemos, hicimos nosotros el review de la Pocket original. De hecho, esa cámara, yo creo que ha sido la cámara que menos tiempo nos ha durado. La tuvimos, creo que dos o tres semanas y la vendimos. Porque eran muchas complicaciones. Tenía algunas ventajas, pero demasiadas complicaciones. En este caso, esta cámara es una evolución. No es exactamente un sustituto a la Pocket, porque como se los comentó, la Pocket no tiene nada. Es una cámara bastante grande. Pero muestra un poquito el aprendizaje que ha tenido Black Magic a través de los años de aquella primera versión a lo que tiene ahorita. Entonces, es una evolución. Sin embargo, sigue teniendo ciertas particularidades y ciertas cosas que tenemos que ir contemplando. Por el momento, como se los comentaba, graba en ProRes y graba en Cinema DNG RAW. Se supone que próximamente va a poder grabar en un códec nuevo que se llama Black Magic RAW. Que teóricamente en tamaño va a ser igual o un poquito menor a ProRes. Pero con todas las ventajas de RAW. Hoy, RAW en Cinema DNG ocupa cantidades industriales de almacenamiento. Entonces, hay que tener cuidado. Y también, en términos de procesamiento, exige muchísimo procesamiento del equipo. Entonces, como se los comentaba, el equipo es relativamente económico. Sin embargo, hay que tomar ciertas consideraciones con respecto a los accesorios y a las cosas que tenemos que comprar. Porque el equipo solamente incluye algunas cosas y no todo. Entonces, vamos a ver aquí más o menos una secuencia. Esto es cuando abrimos la caja. Viene, obviamente, dentro de la caja, como estamos viendo, solamente algunas cosas. Dentro de estas cosas está, obviamente, un manual de bienvenida. Que vamos a ver ahorita. Ahí, la cámara incluye una copia de DaVinci Resolve Studio. La versión completa, que solita cuesta 300 dólares. Tiene también un eliminador de corriente con distintas puntas para usar en distintos países. Ahí vemos el eliminador de corriente. Y también una batería, es una batería tipo LP6 y la cámara. Básicamente, eso es todo lo que viene. No incluye un cargador para baterías, no incluye baterías adicionales, no incluye media. Es más, ni siquiera incluye una zapata para montar algo sobre la cámara. Eso es todo lo que incluye. Ahí vemos el tema de lo de la batería. De hecho, la batería se carga en cámara con el eliminador de corriente y hasta ahí. Entonces, eso es todo lo que incluye. Las baterías, a diferencia de la Pocket original, recordemos que la Pocket original utilizaba unas baterías tipo Nikon. Y la batería, si nos iba muy bien, duraba entre 15 hasta 16 minutos. Entonces, para hacer cualquier cosa, tenemos que traer una bolsa con 10, 15 baterías, cuando menos porque no duraban absolutamente nada. En este caso, duran un poco más, no muchísimo, pero sí duran más. Este tipo de batería, la LP6, la que trae integrada, la que viene incluida con el paquete, dura más o menos entre 45 y 55 minutos. Las baterías originales de Canon también duran entre 45 a 50 minutos. Ahorita pedimos más baterías. Tenemos una batería Clon y pedimos unas más. Consideramos que más o menos para un día de producción necesitaremos entre unas 4 o 5 baterías, cuando menos, partiendo del punto de que vayamos a trabajar unas 4 o 5 horas. De todas formas, vamos a mostrar una solución alterna de alimentación que también funciona. Entonces, eso es importante. Ahora, en términos de características del equipo, la cámara tiene un sensor micro 4.3. Es la misma montura que la cámara como la GH5, GH4, GH3, etc. Entonces, se utiliza el mismo tipo de montura. De hecho, nosotros estamos utilizando aquí un lente, un Olympus 1240, 2.8 Pro, que utilizábamos con la GH4. Entonces, se utiliza básicamente los mismos lentes a través de adaptadores como el Metabones, los Speedboosters, etc. Los adaptadores como Viltrox se pueden utilizar lentes de otras marcas. Sin embargo, hay que probar porque la comunicación no es nativa. Entonces, por ejemplo, con un Speedbooster sí se pueden controlar ciertas funciones, pero no todas. La cámara no tiene un autoenfoque continuo, tiene un autoenfoque sencillo, donde nosotros al presionar la pantalla podemos enfocar con un lente compatible. Pero el foco se mantiene fijo. Entonces, no hace un autoenfoque continuo como ninguna otra de las cámaras actuales. Entonces, es otro punto que hay que considerar. Otra de las cosas es que, por ejemplo, lo estamos viendo aquí, tiene una serie de botones. Parece como si fuera una DSLR, pero está específicamente pensada para video. Aunque tiene aquí un botoncito para tomar una fotografía, básicamente lo que hace es tomar un cuadro en DNG y listo. Tiene aquí distintos botones para ISO, para balance de blancos, etc. Botones para funciones, el botón de encendido. Y prácticamente eso es todo. En la parte de aquí arriba vemos que tiene una entrada para tornillo. Como se los comentaba, ni siquiera tiene una zapata como para montar un micrófono o algo así. Todo eso hay que comprarlo de forma adicional. Aquí está el botón de grabación. Aquí tenemos otro botón de grabación. Y aquí tiene dos micrófonos. Esos micrófonos son buenos como para audio ambiente exclusivamente, no para más. En la parte de atrás tiene aquí una pantalla de 5 pulgadas con touch screen. Utiliza un sistema operativo, que es el sistema operativo el mismo de la Ursa Mini, etc. Todo con touch. Nosotros aquí podemos tocar y modificar los parámetros, modificar la apertura de lente, en fin, formatear tarjetas, todo ese tipo de cosas. De este lado trae una serie de botones. Aquí nosotros podemos ajustar apertura, autoenfoque. Podemos utilizar la función de velocidad en cuadros por segundo alto en un modo compacto en términos de sensor. Donde el sensor compacta la imagen un poco. Hace un crop. Podemos trabajar hasta 120 cuadros por segundo en HD. En 4K, como se los comento, hasta 60 cuadros por segundo. Pero con esto es con lo que lo habilitamos. Tenemos aquí la opción de presionar para poder checar el enfoque. Podemos entrar al menú, etc. Básicamente todas las funciones aquí. Y casi todo se hace directamente en el touch screen. De este lado tenemos una serie de entradas. Tenemos una entrada para micrófono. Tenemos una salida para audífono. Tenemos una salida completa de HDMI. Y tenemos aquí una parte bien interesante que ahorita platicaremos. Tenemos un puerto USB 3. Tenemos aquí la entrada de carga que es un puerto especial con un conector especial que se llama Weipu. Que determinó Blackmagic. Y tenemos aquí un mini XLR. Un solo puerto XLR para micrófono. Que incluye la opción de Phantom Power. Pero uno solo. Y de este lado tenemos el compartimiento para media. Entonces aquí tenemos lugar para meter una tarjeta SD. o para utilizar Compact Flash. Entonces nosotros podemos grabar ya sea en Compact Flash o en C-Fast. Perdón, no Compact Flash sino C-Fast. Y en tarjeta SD de forma interna. Y a través de ese puerto USB 3 que les mostramos. Podemos grabar a un disco duro SSD externo USB 3. Que debe ser un disco especial con ciertas características que obviamente mencionaremos en su momento. Entonces tenemos esa flexibilidad. Les comentaba del tema de los conectores porque no es un conector estándar. Si nosotros queremos utilizar algún conector adicional necesitamos comprar los cables de Blackmagic. O los cables específicos. Y hay una empresa de la que también platicaremos que tiene los conectores específicos para poder alimentar de forma externa. Entonces básicamente esas son las características generales. La cámara nos permite grabar en tres modos. En un modo Rec.709. Recordemos que Rec.709 es el estándar para videos. Lo que ustedes están viendo ahorita con este programa. Nos permite grabar en otro modo que se llama Extended Film. O Extended Video que es un modo semi-log. Vamos a llamarle así. Un modo donde tenemos un rango dinámico mucho más extenso que el Rec.709. Y el modo Film que es el modo Log de Blackmagic. Entonces nos permite grabar en estas tres opciones. Y es una cámara que tiene una sensibilidad relativamente buena en poca luz. No se compara evidentemente con una A7 o con una GH5S. Pero es mucho mejor en poca luz que la mayoría de las cámaras de Blackmagic con las que hemos trabajado. Entonces es un equipo bastante atractivo. Tiene, como se los comento, ciertas particularidades. Hay que comprar una serie de accesorios. Porque, como se los comento, no es tan simple como parece. Estuvimos haciendo algunas pruebas de cámara. Algunas pruebas obviamente muy preliminares. De hecho vamos a mostrarles aquí algunas de las imágenes. Son en distintos escenarios. Esta es imagen que se grabó en 4K DSi. Ya está con color corregido. Se grabó en modo Film. Pero se corrigió el color. Para que más o menos se den una idea de la calidad de imagen. La calidad de imagen en general es bastante buena. La flexibilidad que nos da el códec RAW es muy buena. Tiene sus temas en cuestión de espacio. Quien está acostumbrado a trabajar con una cámara, con una A7S, con una GH5, o con una cámara de Canon. Se va a dar de topes con el tamaño de los archivos. Es enorme. Simplemente en un ratito de estar haciendo algunas pruebas de cámara, grabamos casi 150 GB de material. Entonces, imagínense. Tenemos que tomar muchas consideraciones en eso. Sin embargo, la calidad de imagen es muy buena. La ciencia del color de Blackmagic, como lo han estado viendo en estas imágenes, es muy buena. Se ve un color diferente, un color cinemático. No se ve video como tal, sino que se ve como si fuera cine digital, que eso es bastante bueno. Ahí están unas imágenes de noche. Y como pueden ver, se ve bien. Aquí, sí hay que mencionar, le tuvimos que meter reducción de ruido a las imágenes, porque sí tenían mucho, mucho ruido. Se lo pudimos quitar. Y como se los comentaba, viene incluida una copia de Blackmagic DaVinci Resolve 15 Studio, que es el que trae reducción de ruido. La versión gratuita de Resolve no tiene reducción de ruido. Entonces, pero la que viene incluida con la cámara sí tiene. Y entonces, nos permite utilizar el tema de reducción de ruido. Entonces, en general, es un equipo bien atractivo, es un equipo muy funcional, pero sí hay que tomar en consideración todo este tipo de cosas. Temas de almacenamiento. No podemos utilizar cualquier tarjeta SD. Tiene que ser una tarjeta SD o HS2, que generalmente son muy caras. Y una tarjeta, por ejemplo, de 64 GB, nos sirve para grabar 12 minutos, 11 minutos, una cosa así. Las tarjetas CFast son muy caras, muy, muy caras. Y de todas formas, obviamente, ocupa muchísimo espacio, entonces necesitamos muchas tarjetas CFast. La alternativa es utilizar el disco duro este externo de Samsung. Entonces, ahorita, obviamente, bueno, ya nos extendimos muchísimo. La próxima semana, platicaremos un poco más acerca de los accesorios, de las distintas cosas que hemos tenido, que hemos tenido que comprar, y que hemos utilizado para la cámara, para obtener, obviamente, un mucho mejor resultado. Pues, si tiene alguna duda, algún comentario, por favor, visite la página en www.cinegital.tv o pongan sus comentarios aquí en YouTube y hacemos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues, me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver Cinegital.tv. Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este, cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional, directamente a nuestra página de internet, en www.cinegital.tv. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Cinegital.tv. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!